La gente siempre ha estado interesada en los secretos de las pirámides. Y no hace mucho tiempo, un robot moderno fue enviado allí. Fue a los aposentos del rey y la reina y la gente recibió imágenes detalladas de las pirámides, jeroglíficos intrincados e inscripciones. Esto permitió obtener información más detallada sobre las pirámides. Este descubrimiento en arqueología cambió nuestra visión de la construcción de la gran pirámide y las habilidades. Técnicas avanzadas de los antiguos egipcios. Como descubrieron los científicos, los antiguos egipcios eran mucho más avanzados que nosotros hoy. Dice el empresario estadounidense Elon Musk. La tecnología, los procesos y la mano de obra que utilizaron para construir las pirámides fueron tan avanzados que superaron, con creces nuestras capacidades en el siglo XXI. El proyecto también reveló una cavidad ubicada dentro de la pirámide, lo que despertó el interés y la especulación de los investigadores y el público. La gran pirámide se encuentra en las afueras de El Caído, Egipto, y es la más grande y antigua de las tres pirámides. Su construcción comenzó hace unos 4.500 años. Esta pirámide es un signo de la realeza. La gente encuentra las pirámides interesantes porque fueron construidas en un momento en que el mundo era muy diferente al de hoy. Los humanos eran en su mayoría cazadores-recolectores, y la agricultura en algunas partes del mundo apenas estaba comenzando. En ese momento, la gente todavía vivía en la Edad de Piedra, y la escritura aún no se había inventado. En Egipto, surgieron civilizaciones como los sumerios en Mesopotamia, la civilización del Valle del Indo en India y Pakistán y las civilizaciones megalíticas en Europa. En Egipto, el rey Kufu supervisó la construcción de la gran pirámide, que tenía 30 acres de ancho y 4, 709 pies de altura. Hoy tenemos tecnología avanzada, pero aún no podemos construir pirámides tan grandes y complejas como las egipcias. Por lo tanto, es difícil creer que las personas en la antigüedad, cuando la tecnología no estaba muy avanzada, pudieran construir pirámides tan perfectas. Un ejemplo sorprendente de pirámides de alta precisión es la gran pirámide de Gise. Está casi perfectamente alineado con una verdadera precisión, más precisa que el Observatorio Real de Londres. Las pirámides también tienen algunas muy buenas características matemáticas. Lo más importante es la rapidez con que se construyeron las pirámides. Los expertos dicen que a pesar del arduo trabajo de cortar las cuerdas, moverlas por el desierto y colocarlas en el lugar correcto, se estima que se colocó una piedra cada dos minutos para construir las pirámides. Es difícil creer que los antiguos pudieran hacerlo tan bien y tan rápido sin tener ninguna habilidad o ayuda. Por lo tanto, una de las principales teorías sobre cómo se construyeron las pirámides es esta. Este método se ha utilizado durante miles de años para levantar objetos pesados. La palanca se usa para aplicar fuerza a un objeto y la fuerza se equilibra con un contrapeso. Esto permite levantar objetos pesados que no se pueden levantar solo con el trabajo humano. Los antiguos egipcios podían usar este método para levantar grandes piedras utilizadas para construir pirámides. Los constructores de pirámides también eran muy hábiles para cortar y ajustar las piedras, creando una estructura sólida y estable. Las piedras tenían que ser levantadas y movidas para que se ajustaran a su tamaño. Con la ayuda de palancas y contrapesos, este trabajo se realizó con gran precisión. De esta manera, pudieron hacer que la pirámide fuera más fuerte y estable. Pero esta teoría ha sido cuestionada durante mucho tiempo. Y a la Gran Pirámide de Guise se llevaron a cabo varias expediciones arqueológicas para llegar a la Cámara de La Reina. Durante estas expediciones, se descubrió una pequeña protuberancia detrás de una pared falsa que se eleva en un ángulo de 40 grados con respecto a la pirámide. Sin embargo, durante esta investigación, un regimiento se rompió y su destino final aún se desconoce. El dentista y organizador de eventos de Hong Kong, Dr. Tsha Chen, ha desafiado a Bob Richardson, profesor de robótica, y a un pequeño equipo de colegas durante al menos 20 años. El desafío es diseñar y construir un robot que pueda penetrar más allá del pozo de la Gran Pirámide y descubrir qué hay dentro. Es un intento de resolver uno de los problemas más importantes en la arqueología egipcia. El equipo de investigación pasó casi cinco años construyendo un robot capaz de superar el estrecho tronco de la pirámide. Según el profesor Richardson, miembro del equipo de investigación de robótica en LEDs, el robot fue diseñado porque se ajustaba a la tarea en cuestión. El equipo tuvo que desarrollar un robot muy ligero que terminó pesando 5 kilogramos. Debido a que estos robots prácticamente no requieren energía, el equipo vio esto como una oportunidad, no como un problema. Por lo tanto, el equipo desarrolló un sistema para mover silenciosamente el robot a través de pasillos estrechos. El robot de 20 por 20 centímetros, más pequeño que una hoja de papel de tamaño A4, cruzó con éxito un estrecho pasillo de 60 metros de largo. Su tarea principal era registrar qué había en la mina y qué daños se habían hecho. El diseño preciso del robot le permitió moverse de manera segura dentro de la mina y mantener un registro, exclusivamente en la mina. Las imágenes grabadas por el robot muestran marcas de colores detalladas estampadas en el piso por una pequeña cámara oculta. Además, el obstáculo capturado por la cámara del robot es una segunda roca de bloque que bloquea la exploración fuera de la mina. Como resultado, lo que se esconde detrás de la segunda roca es un misterio interesante. Según el profesor Richardson, el propósito de la mina sigue sin estar claro. Es un tema de especulación. La mina podría ser utilizada como un lugar para eventos o funerales. A unos 50 metros más abajo del túnel hay una roca que bloquea la entrada a lo que parece ser el final de la mina. Sin embargo, no sabía que se escondía detrás de este obstáculo. Sin embargo, pudo introducir una línea de cámara en el bloque de sed que mostraba una pequeña habitación con símbolos, intrincados en el piso. La obra de arte en una habitación pequeña sugiere que tal vez la repisa tiene un propósito más importante que, simplemente ser un evento. Sin embargo, las verdaderas intenciones detrás de la mina siguen sin estar claras. El profesor Richardson encargó al director independiente William Westwa que realizara la película utilizando imágenes de archivo del proyecto. Westwa dice que la película es una historia fascinante que destaca varios aspectos de civilizaciones antiguas y muestra cómo el diseño robótico avanzado y los desarrollos de ingeniería han ayudado a descubrir el pasado. Esta historia se mostró en un documental recientemente publicado sobre arquitectos antiguos. Matthews expresó su entusiasmo por el lanzamiento de este documental exclusivo, aunque sirvió de la relevancia del tema de los arquitectos antiguos. Sin embargo, lo que más le interesa son las nueve horas de metraje sin editar, que son de gran interés para él como investigador independiente de antigüedades. Además, existe la teoría de que los antiguos egipcios usaban el sonido en la construcción de las pirámides. Según esta teoría, las vibraciones sónicas se usaban para mover y levantar bloques de brandy grandes y pesados utilizados en las pirámides. El uso de vibraciones de sonido para mover objetos pesados es algo que los científicos están investigando y probando hoy en día. Esta teoría sugiere que los antiguos egipcios podrían haber usado la misma técnica para mover y colocar grandes bloques de espuma de poliestireno en las pirámides. Una de las razones por las que algunos consideran que esta teoría es cierta es que los bloques de piedra utilizados en las pirámides eran muy grandes y pesados. Algunos eran 80 veces más grandes y tenían que ser transportados desde canteras remotas hasta el sitio de construcción. Las vibraciones de sonido podrían facilitar a los trabajadores el movimiento de los bloques. También hay algunas cosas extrañas que la gente ha observado en las pirámides y que apoyan esta teoría. Por ejemplo, dentro de la pirámide no hay eco o el eco dura mucho tiempo. Por lo tanto, algunas personas creen que el sonido se utilizó para crear este fenómeno. También hay historias de extraños sonidos y vibraciones alrededor de las pirámides. La Gran Pirámide de Guise es uno de los monumentos más misteriosos y misteriosos de la historia humana. También es un testimonio del ingenio de los antiguos egipcios como constructores. A pesar de siglos de investigación, las funciones de la Gran Pirámide siguen siendo en gran medida incomprensibles. Sin embargo, gracias a los últimos avances en robótica, ahora podemos mirar dentro de la pirámide y descubrir algunos de sus secretos. Y así, el 28 de enero, el equipo de investigación del proyecto Scampier Romer utilizó un robot equipado con un instrumento de sensores, de alta tecnología para explorar el interior de la Gran Pirámide. Diseñado para deslizarse a través de un pequeño agujero en la pared lateral de la pirámide, el robot pudo tomar imágenes detalladas de la estructura interna de la pirámide. Uno de los descubrimientos más importantes del robot fue la presencia de una cavidad previamente desconocida sobre el Gran Pasillo de la Pirámide. Esta cavidad es del tamaño de un avión y no se ha visto en miles de años. Su propósito y funciones siguen siendo un misterio, pero se cree que esta cavidad se utilizó como una especie de sistema de equilibrio para mover las grandes piedras utilizadas en la construcción de la pirámide. El descubrimiento de una cavidad sobre un gran corredor es un gran descubrimiento en arqueología. Representa un progreso significativo en nuestra comprensión de la construcción de la Gran Pirámide y las habilidades avanzadas de ingeniería de los antiguos egipcios. También destaca el importante papel que desempeñan las tecnologías robóticas en el campo de la arqueología, permitiendo la exploración de áreas previamente inaccesibles. La exploración de la Gran Pirámide con tecnología robótica es una hazaña increíble que ha permitido descubrir secretos ocultos que se han mantenido durante miles de años. El descubrimiento del vacío sobre el Gran Corredor es solo un ejemplo de cómo esta tecnología está, revolucionando nuestra comprensión del mundo antiguo. El robot también pudo explorar muchas otras áreas de la pirámide, incluida la Cámara del Rey y la Cámara de la Reina. Estas cámaras son la característica más famosa de la pirámide, pero el robot ha logrado revelar nuevos detalles sobre su diseño y diseño. Por ejemplo, el robot fue capaz de capturar canales complejos y minas que atraviesan el interior de la pirámide, que probablemente se utilizaron para la ventilación y el drenaje. La Cámara Real es una de las características más importantes de la Gran Pirámide, ubicada en el centro de la pirámide. Esta es una gran cámara que contiene el sarcófago del faraón Kufu Kufu. La fotografía detallada de las paredes y el techo de la cámara con una cámara robótica reveló inscripciones y marcas intrincadas que no se habían visto durante siglos. Las inscripciones contienen información valiosa sobre la cultura y la sociedad del Antiguo Egipto, revelando creencias religiosas, costumbres y rituales. La Cámara de la Reina es una pequeña habitación sobre la Cámara del Rey. Las fotografías detalladas de las paredes y el piso de la habitación tomadas por una cámara robótica muestran patrones intrincados que han sido invisibles para el ojo durante miles de años. El propósito y las funciones de la habitación son desconocidos, pero las inscripciones y marcas en las paredes y el piso sugieren que probablemente se usó como un lugar para ceremonias y adoración. La exploración robótica de la Cámara de la Reina ha revolucionado nuestra comprensión de la estructura y el propósito de la gran pirámide. Las intrincadas imágenes e inscripciones hechas por el robot contienen información importante sobre las prácticas culturales, sociales y religiosas del Antiguo Egipto, así como una visión profunda de los sorprendentes avances en ingeniería, arquitectura y espiritualidad. Quizás lo más impresionante es que el robot fue capaz de capturar jeroglíficos complejos e inscripciones en imágenes detalladas de las pirámides. Estas inscripciones contienen información valiosa sobre las creencias y la cultura de los antiguos egipcios, así como sobre el propósito y las funciones de las pirámides en sí. Por ejemplo, algunas inscripciones sugieren que las pirámides podrían haber sido concebidas como portales al más allá. Las cámaras robóticas capturaron una compleja red de jeroglíficos e inscripciones en las paredes y techos de las cámaras piramidales. Estas inscripciones proporcionaron información valiosa sobre las creencias, la cultura y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Por ejemplo, algunas inscripciones contienen información sobre la construcción de las pirámides, como los nombres de los faraones y los constructores que participaron en la construcción de las pirámides. Otras inscripciones contienen textos religiosos y oraciones que proporcionan información sobre las creencias espirituales de los antiguos egipcios. También hay inscripciones que muestran la importancia de las pirámides en la antigua sociedad egipcia, lo que indica que las pirámides se consideraban lugares sagrados para oraciones y ofrendas a los dioses. La capacidad de los robots para obtener imágenes detalladas de jeroglíficos e inscripciones en las pirámides revolucionó nuestra comprensión de la cultura y la sociedad del antiguo Egipto. Las inscripciones contienen información valiosa sobre la vida y las creencias de los antiguos egipcios y proporcionan información sobre sus logros sobresalientes en arquitectura, ingeniería y religión. El uso de la robótica en la arqueología ha abierto nuevas vías para descubrir los misterios del pasado, lo que permite explorar y registrar lugares previamente inaccesibles el uso de la robótica de la OMS para explorar la gran pirámide es un avance pionero en la arqueología. Durante siglos, los investigadores han tenido la oportunidad de estudiar completamente el funcionamiento de la pirámide, pero sin los robots no habrían podido mirar dentro y descubrir sus secretos. Esta tecnología tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión de otras estructuras y objetos antiguos, permitiéndonos explorar áreas previamente inaccesibles. Además, en 2003, se lanzó un nuevo proyecto llamado ScanPheromeds, destinado a investigar las pirámides egipcias con métodos no invasivos. El proyecto utiliza tecnologías avanzadas como la termografía, la radiografía de muons y pequeños robots equipados con cámaras de alta resolución para explorar las pirámides y hacer nuevos descubrimientos. Uno de los descubrimientos más importantes realizados en el marco del programa piramidal Scan fue el descubrimiento de una cavidad ubicada sobre el gran corredor de la gran pirámide de Gise. Los expertos estiman que la longitud de la cavidad es de unos 30 metros y el tamaño es el mismo que el de un gran corredor. El descubrimiento de esta cavidad ha causado entusiasmo entre los investigadores y el público en general, pero su propósito y función aún se desconocen. Las cavidades se detectaron mediante una técnica llamada radiografía de muons, que utiliza partículas cósmicas para crear imágenes del interior de una pirámide. Este método de rayos X es completamente no invasivo, ya que no requiere perforar o romper agujeros en la estructura de la pirámide. El descubrimiento de cavidades ha generado entusiasmo e interés entre los investigadores y el público en general, ya que el propósito y la función de las cavidades evitables sigue sin estar claro. Algunos investigadores creen que las cavidades son cámaras ocultas o pasajes. Otros sugieren que podrían haberse utilizado como una especie de sistema de compensación para mover las grandes piedras utilizadas en la construcción de las pirámides. El descubrimiento de estos agujeros es de gran importancia, ya que proporciona nueva información sobre la construcción y el diseño de la gran pirámide. El proyecto Skankeromer utiliza luz infrarroja para detectar biológicamente cambios de temperatura en partes de la pirámide invisibles a simple vista. Este método termológico crea mapas de calor detallados de las pirámides, revelando anomalías de temperatura en áreas específicas. La detección de anomalías de temperatura en las pirámides de EO Pijafré es de gran importancia, ya que proporciona nueva información sobre su estructura. La existencia de cámaras ocultas y pasillos sugiere que las pirámides tienen una estructura más compleja de lo que se pensaba anteriormente. La detección de estas cavidades no es posible con métodos convencionales. Este método también es no invasivo, por lo que no daña la estructura de la pirámide durante el estudio. Como parte del proyecto, las obras también se utilizaron para buscar en la cámara a la reina de la gran pirámide. La cámara robótica de alta resolución pudo tomar imágenes detalladas del interior de la cámara, revelando nueva información sobre su estructura y diseño. Las imágenes muestran rastros de escritura y contienen información valiosa sobre la cultura y la religión del Antiguo Egipto. El proyecto ScanPerements también encontró anomalías de temperatura en las pirámides de los reyes Keops y Kafra. Las anomalías de temperatura sugieren la existencia de cámaras ocultas y corredores dentro de las pirámides, lo que podría conducir a nuevos descubrimientos importantes en el campo de las antiguas disciplinas humanas. La naturaleza no destructiva del método urológico indica que las pirámides no se dañaron durante el estudio. El proyecto ScanPerements demuestra la efectividad de la tecnología y la innovación en arqueología. El uso de técnicas no invasivas, como el interés de luto, abre nuevas oportunidades para estudiar y comprender estructuras antiguas sin dañar el medio ambiente. La detección de anomalías de temperatura en las pirámides de los reyes Keops y Afre es un ejemplo de cómo esta tecnología está cambiando nuestra comprensión del mundo antiguo. El proyecto Pyramid Scan es un paso importante en el estudio de las pirámides egipcias. El uso de técnicas no invasivas, incluida la robótica, ha permitido a los investigadores estudiar las pirámides de nuevas maneras y hacer descubrimientos emocionantes. Estos descubrimientos pueden profundizar nuestra comprensión de la sociedad, la cultura y la religión del antiguo Egipto, así como los increíbles avances en ingeniería y arquitectura que crearon estas increíbles estructuras. Además, en 1992, un robot llamado Ovar exploró los estrechos pasajes dentro de la gran pirámide de Guise con la ayuda de un robot llamado Ovar, lo que llevó a grandes descubrimientos. El robot fue desarrollado por el ingeniero alemán Rudolf Goldenberg para investigar cámaras ocultas y pasajes sin destruir la estructura de la pirámide. Cuenta con una cámara de alta resolución, una fuente de luz que funciona con batería y una asa telescópica superior que puede medir las dimensiones del paso. El robot pudo explorar un túnel muy estrecho sobre la Cámara de la Reina. En uno de sus estantes se encontró una puerta de piedra caliza con dos manijas de latón. Más tarde se reveló que la puerta era falsa y no conducía a la línea ferroviaria. Se descubrió que la puerta estaba en el eje sur, que se dice que coincide con las estrellas de Orión, una constelación importante en la mitología egipcia antigua. La puerta estaba hecha de un pilar delgado que medía aproximadamente 21,7 centímetros x, 22,8 centímetros. Se cree que las dos perillas de latón se agregaron durante el periodo del Nuevo Reino, aproximadamente 1.500 años después de la construcción de las pirámides. En los corrales están grabados los jeroglíficos la región de los horrores desnudos. Los ojos en ellos y Horace Haken flota contra ellos en el centro de esta tierra. Abrir y cerrar las puertas proporciona información valiosa sobre el propósito de la construcción de la pirámide. Se supone que las minas podrían haber sido utilizadas con fines rituales y las puertas, para evitar el acceso de personas no autorizadas al interior de la pirámide. La ubicación y orientación de las puertas también sugiere que podrían haberse alineado con las estrellas del cinturón de Orión, lo que indica una conexión entre la construcción de la pirámide y la mitología egipcia antigua. Además, la teoría del carnero roto es vista por algunos como la forma en que los antiguos egipcios construyeron las pirámides. Según esta teoría, se cree que los trabajadores movían arena pesada a través de una serie de rampas que caminaban de un lado a otro a lo largo de la pirámide. Las rampas tenían una inclinación de aproximadamente 20 grados y eran lo suficientemente anchas como para que los trabajadores levantaran los bloques. Al final de una rampa, giraron y zigzaguearon a la siguiente rampa. La ventaja de este método es que es más rápido que usar una sola rampa. La elevación en zigzag también distribuye la carga durante la elevación y reduce la posibilidad de que la rampa se derrumbe. Los arqueólogos también han encontrado alguna evidencia a favor de esta teoría. Encontraron extensiones clave en la pirámide y cavidades en la roca que sugieren que la pirámide se movía a través de un sistema de rampas. Sin embargo, algunas personas no creen que esta teoría sea correcta, ya que no hay evidencia directa de la existencia de tal rampa en el sitio de la gran pirámide. Es probable que se necesitará mucho tiempo y recursos para obtener este contrato de arrendamiento. Todavía hay un debate sobre cómo se construyeron las pirámides, pero la teoría del ariete es una explicación bastante buena basada en la evidencia que tenemos, independientemente de cómo se construyeron. La construcción de pirámides es una hazaña increíble que muestra cuán inteligentes y talentosos eran los antiguos egipcios. La gente todavía siente temor por las pirámides. Mira también otros videos interesantes en nuestro canal.